Ay, porque me da miedo, pues no, a mí me gusta hacerme ser. Yo hago lo que a mí me gusta y lo que a mí me apasiona. Y sí he aprendido algo de lo malo de las redes sociales. He aprendido en que yo tengo que hacer lo que yo quiera. Bueno, ya estoy aquí para ver al doctor Fabián y estoy súper emocionada porque no sé si voy a ser candidata o no para hacerme la lipo, ya que anteriormente doctores me han dicho que no. So, aquí estoy para ver al doctor, así que síganme. Cuando tú ves que un doctor le apasiona lo que hace, o sea, te habla y mira, te voy a hacer así, y te voy a sacar de aquí, y te voy a poner por aquí. Cuando yo veo el trabajo del doctor, digo, bueno, este doctor de verdad le gusta lo que hace. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola doctor, mucho gusto. Un placer tenerla por acá. Me cuentas que quieres hacer un poquito de lipo. Tienes la historia de una lipo anterior y vamos a repetir. Han pasado muchos años ya, en realidad. Es frecuente que después de 12, 13 años de una lipo anterior siempre todavía falta algún toque ya nuevamente. Estás muy motivada porque tenemos el Gate Plasma Reluvium que es maravilloso recogiendo la piel, que sería una buena herramienta para tu liposcultura. En el caso de la lipo de Sachi consiste en que al tener una lipo anterior siempre es difícil trabajar un tejido que ya tiene algunos cambios fibróticos, algún cambio por la inflamación o la aspiración. Y entonces el reto radica realmente en hacer esto parejo, en regularizarlo, que quede todo bien, lo más natural posible y lo más bonito posible. Bueno, en realidad tu abdomen lo que tiene es la... O sea, hay un aumento de la grasita un poco irregular de la lipo anterior, o sea, hay sonitas irregulares. La nueva lipo mejora mucho esto completamente. Las zonas que están un poquito sobreaspiradas no se quitan completamente, pero sí cambian. En esta zona de aquí es que vamos a aumentar un poquito la aspiración para que esto se note mejor y bajar y regularizar todo esto. Los resultados que ella puede esperar con esta cirugía es ya una aspiración máxima de todas las zonas que se van a trabajar, donde muy probablemente ya no tenga necesidad de... Aunque tenga las variaciones de peso que tenga, ya ella no va a tener en esta zona nuevamente una acumulación de grasa marcada que merite algún tipo de tratamiento de liposucción y demás. En la espalda lo mismo. Tienes un poquito bajas los brazos. Como has aumentado el peso, tienes un poco de acumulo acá atrás. Yo sí lo tocara porque si lo miras, ves, es un plie importante. O sea, esto continúa con los espaguetis, las papas fritas y eso, y llega un momento que te vas a ver anchita arriba. En McDonald's. Lo fui a ver y dije, yo creo que el doctor me va a decir que no, porque no es mucho lo que tengo. Y anteriormente había doctores que me habían dicho que no. Entonces, el doctor Fabián cuando me ve, me detalla exactamente cada lado, porque yo tener una lipo anteriormente, hay áreas donde no la necesito. Por ejemplo, en la espalda, me pegó muchísimo la piel. Pero él vio lo que yo no veía. Yo pensaba que me iba a hacer una lipo simple aquí adelante y no me dice, no, Sashi, porque cuando yo te limpie, sé que sacarte un poquito de aquí. Y esa pasión con la que él me detalló a mí, me encantó. Tito, te estoy esperando aquí en My Cosmetic para hacerme los análisis. Ay, Sashi, mi corazón, yo no puedo ir, mi niña. ¿Qué, qué? Tú me vas a dejar a mí embarcada el día de los análisis míos. No, yo esto no lo puedo creer. Yo estoy muerto, yo tuve show ayer. No, no. ¿Qué pasó ahora? Si yo vine temprano, todavía no son las 9 de la mañana. Los análisis son de ayunas, tú no puedes comer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sashi, cuéntame. No me digas eso. ¿Qué está pasando, Sashi? ¿Qué pasó? Sashi, cuéntame. Mi amor, que ahora no puedo comer porque los análisis son ayunas. Yo estaba a punto de comerme un sándwichito mío. Dale, acaba de llegar. ¿No vas a venir o vas a venir? No, 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 es que no puedo ir, Sashi, entiende, mami, ahora, mi niña. No puedo ir. Ay, Dios mío. Esto es increíble, Dios mío. Estando hoy aquí en My Cosmetic Surgery, empecé a ver todos los doctores para ver con cuál yo me decidí a operarme. ¿Qué pasa? Yo, como les dije, me gusta la anestesia local. ¿Por qué? Porque estoy, estás como despierta, ¿no? Empiezo a ver el trabajo del doctor Fabián. Me encantó. Y yo creo que los cirujanos son, lo que hacen es una obra de arte. Hola. Hola, buenos días, Sashi. ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Ay, no, los nervios. Adelante, mi reina. Gracias, mi amor. Hija, ¿pero qué tú te vas a hacer, señorita, si tú estás súper bien? Bueno, me tengo que sacar, porque quiero estar súper que limpieza y te voy a hacer la lipo con marcación. Y también me lo van a hacer, aquí el doctor me dijo, yo lo que estoy súper nerviosa, y no por la operación. Ok. Por las agujitas ahora. Ay, mi madre, pero no. Aquí no te preocupes, que yo te voy a poner una mochita para que no te duela ni sientas nada, ¿ok? Ay, perfecto. Toma asientico. Y me lo vas a hacer así, ¿verdad? Claro que sí, mi reina. Que no me duele. No te preocupes, que no vas a sentir nada, ¿ok? No va a doler. No te va a doler. Esto es bien sencillo y bien fácil. Así es, ¿cómo? Ponte tu manito ahí. Ni lo sentí. Guau, eres buenísima. Gracias, mi amor. ¿Puedes hacerme la lipo? Claro que sí. Hola, Sachi. Hola. ¿Qué tal? Oye, esperándote para firmar los consentimientos de la cirugía. Perfecto. Adelante por acá. Bueno, ya me hice mis análisis, me hice mi electro, y ahora viene la parte que me gusta a mí, comer, porque ustedes me levantaron temprano para hacerme los análisis y yo sin el desayuno no puedo. ¿Quieres ir a comer? Te invito y tú pago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!